Aquí si ustedes la escuchan, esta canción tiene unos gritos demenciales. Y luego vienen unos tonos así acústicos de guitarra que se escuchan así como que, bueno, que están haciendo en esa canción, pero les digo, es una canción totalmente caótica. Una canción brutal que, les digo, no es para escucharse en cualquier momento, porque creo ahí yo, ahí está un grito desesperado de Timo Tolki. Estratovarios es sin duda alguna una de las bandas más consagradas dentro de la escena del power metal, no solo de Finlandia, sino a nivel general. Es una banda que ya tiene un reconocimiento muy sólido. Constantemente es citada por muchas nuevas generaciones de banda dentro del género del power metal como una gran influencia. Es una banda ya veterana, fue formada por allá de 1984 y a la fecha tienen una discografía bastante abundante que se integra por un total de 16 álbumes. Esta banda también ha sufrido múltiples cambios de alineaciones a lo largo de su historia y ha pasado por etapas bastante caóticas. Entre ellas, la más recordada, el fuerte conflicto que tuvieron con Timo Tolki, que casi llevó a la disolución de la banda. Como ustedes saben, Timo Tolki ha tenido problemas emocionales, incluso le fue diagnosticado este síndrome o desorden de bipolaridad, por lo que tuvo que entrar a tratamiento y fue como que abandonó por un tiempo la banda y luego regresó y bueno, vino ya esta ruptura, hizo un anuncio. Y esto pasó así sobre todo porque él poseía la totalidad de los derechos sobre la banda, no solo del nombre, sino de la mayoría de las regalías. Entonces, por eso dijo que se terminaba. Sin embargo, llegaron a un acuerdo legal en donde, bueno, de manera muy extraña, una decisión que podría considerarse algo extraña. Bueno, Timo Tolki cedió el nombre y la totalidad de los derechos sobre las canciones de Estratuarios a sus compañeros Timo Cotipelto, Jens Johansson y Jörg Michael, quienes, bueno, decidieron continuar con la banda sin el legendario Timo Tolki. Y bueno, podríamos hablar muchísimo acerca de la historia de Estratuarios. Sin embargo, esa no es la finalidad de este video, puesto que yo me quiero centrar en lo que yo vengo a denominar o a llamar la etapa oscura de Estratuarios. Y esto no lo digo de ninguna manera de forma despectiva, sino me refiero más bien en cuanto al sentimiento de las canciones de esta etapa, en donde, bueno, en mi opinión, las canciones se sienten más oscuras, más densas, algo tétricas, medio misteriosas. Y bueno, y en cierto punto, hasta depresivas. Ha sido la opinión que yo he oído de muchas personas de esta etapa de Estratuarios. Pero bueno, les insisto, esto no es algo malo, sino todo lo contrario. Bueno, y esta es una etapa que yo cada vez disfruto más, como que con el tiempo le he ido agarrando mayor sabor a estos álbumes. Por lo que en este video les quiero platicar y hacer una breve reseña de los tres primeros trabajos de Estratuarios. Y bueno, ¿y por qué es especial? ¿Por qué habremos de centrarnos en esta etapa? Bueno, para algunos pasa desapercibido el hecho de que en estos tres primeros trabajos quién era el vocalista, era nada más y nada menos que Timo Tolki. Quién, en mi opinión, le daba una atmósfera bastante distinta a la banda, como ya se los referí. Y es algo que, bueno, no se suele señalar mucho. Un detalle que yo también resalto es que, bueno, cuando escucha estos tres álbumes, bueno, yo me doy cuenta que en realidad Timo Tolki tenía una excelente voz. Claro, nada comparable con la de Cotipelto, pero bueno, sí una voz muy particular. Y bueno, y todo esto también para mí me demuestran que Timo Tolki posee una gran genialidad musical, bastante infravalorada, demuestra su grandeza como músico. Y bueno, y yo lo que resalto, se los vuelvo a insistir, es esa oscuridad que imprimía en estas canciones que se contienen en estos tres primeros trabajos, ¿no? Ya sin tanto rollo de los tres álbumes a los que habremos de referirnos en este video es el Fright Night, el Twilight Time y el Dream Space. Tres discasos simplemente brutales que hoy me parecen una verdadera joya que deberían ser mencionados más, deberían escucharse. Y bueno, incluso por nuevas generaciones que no conozcan esta banda, creo que es buen momento porque este es un metal, un power metal más oscuro, puesto que por lo general el power metal tiende a ser más emotivo, más de espíritu elevado. Pero bueno, estos trabajos son otra cosa, ¿no? Pero bueno, hablemos del primer álbum, el álbum debut de Stratobarius, que es el Fright Night. Este, pues bueno, fue lanzado en 1989 y se encuentra integrado por un total de nueve canciones. Aquí, bueno, a los miembros de la banda que vamos a encontrar, bueno, obviamente a Timo Tolki en las vocales y en las guitarras, miembro fundador. Encontramos también a Anthony y Connie en los teclados. Vamos a encontrar a Tuomas La Sila, que también es un músico que creo no se habla mucho de él. Él también fue uno de los fundadores de Stratobarius, estuvo hasta el cuarto álbum de Stratobarius, que fue el Four Dimensions. Y bueno, este, Tuomo La Sila actualmente, bueno, forma parte de otra banda también de power metal y también es el percusionista principal de una orquesta en la, bueno, de la orquesta de la ciudad de Loja en Finlandia. Y bueno, también un detalle de Tuomo es que él fue uno de los principales también compositores de este álbum debut de Stratobarius. Bueno, un detalle que ha pasado también desapercibido muchas veces es que este álbum contiene una portada brutal. Es una de mis favoritas de Stratobarius. Qué más amenazante puede haber que una víbora, este, pues bueno, saliendo de una tumba, ¿no? Esos tonos que manejan de colores también le dan una atmósfera muy especial. Y este a pesar de ser el álbum debut, bueno, tiene una gran calidad musical y de producción, ¿no? Aquí, pues bueno, se demuestra desde la canción abridora. Y bueno, aquí también algo que van a encontrar ustedes es que aquí la voz de Timo Tolki, pues no estaba tan desarrollada, ¿no? Sin embargo, bueno, no se escucha, no se escucha mal. Este álbum lo vienen a abrir con la canción de Future Shock, que bueno, que en principio se sienten así unos tonos medio neoclásicos, ¿no? Que se han utilizado mucho en el power metal, pero sin embargo, bueno, la canción después toma una dirección un poco más oscura. Luego viene la de False Messiah, otra gran canción de este álbum. Son de las que yo les puedo más destacar de estos álbumes, por supuesto. Black Knight es mi favorita de este álbum. Y bueno, también vamos a encontrar la que lleva el título del álbum, ¿no? Que es la de Fright Knight. Y bueno, es un álbum bastante bueno, les digo desde mi opinión, para ser un álbum debut. Y hoy cobra una mayor relevancia. Luego, pues bueno, centrémonos en el segundo trabajo de la banda, con la etapa de Timo Tolki como vocalista, que es el de Twilight Time, que fue lanzado en 1992. Y es un álbum integrado por ocho canciones. Y bueno, y aquí ya se empiezan a poner ya interesantes las cosas, puesto que ya vemos desarrollarse más a la banda desde el punto de vista musical. Vemos ya una buena evolución. Y aquí empiezan a darse ya los primeros cambios de la alineación de la banda, ¿no? Obviamente, pues vamos a seguir encontrando a Timo Tolki en las guitarras y en las vocales, a Timo La Sila en la batería. Y bueno, aquí también se, bueno, solamente van a participar ellos tres junto a Anthony y Conan en la, bueno, en los teclados. Aquí las canciones fueron compuestas desde el punto de vista de la música por Tolki. Y La Sila, pues bueno, contribuyó ahí con algunas, con algunas de las vocales. Este fue un álbum que los ayudó a establecer su popularidad en Japón. Y este es un álbum que ya vamos a encontrar una gran calidad musical, ¿no? Este es un álbum que cae más, más que dentro de, al igual que el del Twilight Night, del que les acabo de hablar. Creo yo cae más dentro del, del heavy metal, así más oscuro, con algunos fuertes indicios del power metal, ¿no? Pero, al menos en mi opinión, corríganme si estoy equivocado. Pero creo este álbum se considera más, más heavy metalero. Y bueno, aquí desde la canción abridora vamos a notar ya la evolución de la banda, ¿no? Aquí la voz de Timo Tolki ya es mejor. Break the Ice es el tema abridor, unos riffs brutales, oscuros, ¿no? Ese riff memorable que vamos a encontrar. Creo que yo con esta canción, bueno, establece, ¿no? Ya más o menos la linealidad de lo que se va a convertir Strato Varios. Y lo mismo vamos a encontrar con la canción que sigue, ¿no? Con la de Hands of Time, que aquí, bueno, ya vemos, creo yo, más reflejada esa estampa que, bueno, con la que continúa actualmente Strato Varios. ¿Y qué me dicen de la canción Metal Friends? Si no, es una canción instrumental brutal con una combinación de tripletas y algunos quiebres. Que mete así, bueno, no es una canción rápida, sino que mete unas escalitas neoclásicas Timo Tolki. Lo que es una brutalidad de canción. ¿Qué es la canción de Strato Varios? Es Twilight Time. Qué gran canción, bastante oscura desde mi punto de vista y hasta cierto punto la siento yo depresiva, ¿no? Por eso les digo, muchas de las canciones son medio depresivas. Varios personas, algunos amigos me dicen, oye, es que no me gusta esa etapa de Strato Varios porque está muy depresiva, ¿no? Muchas de las canciones están así como que muy apagadas y con la voz. Pero bueno, eso le da un toque muy, muy especial, ¿no? Y bueno, sobre todo porque a Tolki se le escucha esa oscuridad llano en su voz. Algún problema se siente que tenía. Luego otra de las canciones que también yo destaco de aquí es la de The Hills Have A Eyes. Que establece un ambiente oscuro desde que empieza, ¿no? Misterioso, siniestro, así este, bueno, transmite a la perfección lo que es esto, ¿no? De que las colinas tengan ojos, ¿no? Out of the Shadows, qué buena canción también, viene a imprimir, creo yo, un tono un poco más alegre a este álbum. Sin embargo, bueno, se sigue sintiendo esa oscuridad. Y bueno, ¿y qué decir de la canción Lead Us Into The Light? Un tema lento, pues así que medio se puede decir que es power ballad, para llamarlo de cierta manera. Sin embargo, bueno, ese sentimiento que imprime Timo Tolki es lo que hace a un gran músico, ¿no? Ese feeling, ¿no? No solo la velocidad, sino esos solos así desgarradores emocionales. Aquí los vamos a encontrar en esa canción, ¿no? Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, aquí viene lo mejor. Dejamos lo mejor para el final, puesto que en mi opinión también este es uno de los mejores trabajos de Stratovarius. Y bueno, uno de los álbumes que también yo más recomiendo dentro del power metal. Álbum Dream Space. Este álbum fue lanzado en 1994 y ya va a ser el último con Timo Tolki al frente de las vocales. Y bueno, y este es un álbum muy generoso, ¿por qué? Porque contiene un total de 14 canciones, que bueno, fueron casi todas ellas compuestas en su totalidad por Timo Tolki. Aquí también ya vamos a encontrar ya otro cambio de alineación. Y el único miembro que se conserva, pues es Timo y Tuomo Lazila. Aquí la evolución musical de Stratovarius ya es muy palpable, ¿no? Aquí ya, fíjense ustedes, en el tercer álbum ya se siente una banda consagrada, ¿no? Ya con un sonido denso, pues muy lleno, rico desde el punto de vista musical. Aquí también la voz de Timo Tolki es de primerísima calidad. Aquí hay unas partes, algunas canciones en donde canta y bueno, es un gran vocalista. La verdad, nos podríamos a pensar, ¿no? Y bueno, si hubiera seguido al frente de las vocales. Y bueno, y aquí es difícil, ¿no? Destacar cuál es la mejor canción. Aquí abren, bueno, con Chasing Shadows, ¿no? Esos riffs icónicos, melódicos. Y bueno, como les comento aquí, luego, luego se empieza a resaltar la voz de Timo Tolki, ¿no? Fort Reich, qué gran tema también. Así yo lo siento muy cinemático. Otra de las canciones que les destaco, pues bueno, Hold On To Your Dream, ¿no? De las ya destacables de Stratovarius, una canción muy emotiva. Y bueno, demuestra aquí, creo yo, es donde más se nota la voz de Timo Tolki. La de Tears of Ice, una balada introspectiva, ¿no? Este, me gustan mucho las guitarras, este, bueno, claras que mete Timo Tolki. Pero bueno, también a su vez es una canción oscura. Luego, pues bueno, vamos a encontrar la canción de Dream Space. Con ese gran intro espectacular, que ya es característico de Stratovarius. También marca de la casa de esta banda. Y bueno, hay una canción que yo les quiero destacar de este álbum, que es totalmente diferente. Es una canción desgarradora, demencial, ¿no? Así que muestra una locura, muestra así como que los demonios internos de Timo Tolki, como que ahí lo sacó, como que fue un catalizador. Pero es una canción que muestra un grito, ¿no? Ahí se siente como que traía algo, algo que necesitaba sacar y lo queda reflejado en esta canción. Yo siento que esta canción es muy parecida a esas canciones así de, pues, emotivas, demenciales raras que a veces encontramos en Pink Floyd, en particular en el álbum de The Wall, que de hecho la canción que les voy, que les quiero platicar, se llama igual que la que viene en el The Wall, que es la de Teen Eyes. Aquí, bueno, esta canción habla precisamente del hielo delgado, ¿no? Hacia, bueno, cómo es, cómo es tan ligera a veces la línea, ¿no? El hielo que hay entre la sanidad mental y la locura, ¿no? Aquí si ustedes la escuchan, esta canción tiene unos gritos demenciales. Y luego vienen unos tonos así acústicos de guitarra que se escuchan así como que, bueno, que están haciendo en esa canción, pero les digo, es una canción totalmente caótica. Una canción brutal que, les digo, no es para escucharse en cualquier momento, ¿no? Porque creo ahí yo, ahí está un grito desesperado de Timo Tolki. Y, bueno, también vamos a encontrar otra gran canción que le sigue, que es la de Atlantis, que es una canción instrumental, y ahí vemos la maestría musical de Timo Tolki jugando con unos arpegios. Digo, mucho podríamos hablar de este álbum Dream Space, que creo lo voy a hacer en otro video, porque, bueno, hay muchas canciones que quiero destacar y muchos detalles que vale la pena reseñar y compartirles aquí, y lo vamos a hacer en otro video. Pero, bueno, como se los comenté al inicio del video, la finalidad era hablar de una manera algo general de estos tres primeros trabajos de Timo Tolki al frente de las vocales con Stratovarius, álbumes bastante especiales por algo que también ya les comenté, que por lo general nosotros estamos acostumbrados a que el Power Metal sea así triunfalista, de espíritu elevado, y, bueno, y encontrarnos con un Power Metal así medio depresivo, oscuro, bueno, que a veces nos encontramos en otros géneros como el Death Metal o el Black Metal, bueno, hace a estos salmues bastante interesantes, ¿no? Incluso podríamos llegar a catalogarlos como una especie de Dark Power Metal o Black Power Metal, ¿no? Por esa atmósfera. Pero, bueno, como siempre me gustaría mucho saber qué son, cuáles son sus opiniones, qué piensan al respecto, qué opinan de estos álbumes. Estimo Tolki, un músico incomprendido, un genio incomprendido. Déjenme todo lo que opinen y cuáles son sus favoritas ahí en la sección de comentarios. De igual forma, si les gustó este video, no olviden dejarnos un like y, de paso, suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Pero, bueno, mis amigos Metal Rookers, nos seguimos viendo hasta la próxima ocasión.